Porque en las últimas horas las autoridades capturaron a dos ladrones con las manos en la masa, quienes pretendían llevarse dos motocicletas de una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy. En cámaras de vigilancia quedó registrado como delincuentes pretendían robarse dos motocicletas de una vivienda en el barrio Valladolid, en Kennedy. Quienes ingresan a una residencia la cual se utilizaba como parqueadero, pero posterior a esto la oportuna llamada de la ciudadanía hace que se active el plan candado. Los delincuentes al notar la presencia de las autoridades intentaron huir del lugar. Y de esta manera se inicie un proceso investigativo para capturar a dos cómplices de estos individuos. Los vehículos recuperados tienen un valor en el mercado que superan los 30 millones de pesos. En el marco de la operación Bogotá llevamos más de 204 vehículos recuperados, de los cuales son 82 motos y 122 automotores. Los hoy capturados, según se pudo establecer, presentan anotaciones judiciales por hurto agravado y calificado. Reiteramos el compromiso a seguir trabajando a través de los frentes de seguridad local y de las escuelas de seguridad ciudadana para reducir este tipo de riesgos. En lo corrido del año en la ciudad se han reportado 166 casos menos de hurto que el año pasado, lo que representa una reducción del 4%.